Me quedé así como preocupada cuando nos íbamos a una pausa y hablaste de Maribel Guardia, que terminó en llanto. Cuéntanos exactamente qué pasó, por favor. Mira, ustedes saben que este tema es bastante sensible, por lo menos para mí y por supuesto para todos los que están pasando por esta situación en la que Maribel todos conocemos que ya en abril se va a cumplir un año de la muerte de Julián. Y entonces ella estaba muy contenta porque estaban celebrando allá en México y de repente, eran las 300 representaciones de su obra de teatro, y de repente la prensa intentó preguntarle sobre la situación que tiene con su nuera Imelda, pero no con Imelda, porque con Imelda se lleva perfectamente, sino con la mamá de Imelda, ¿no? Y entonces el cariño que Maribel le tiene a ambas, porque soy testigo de que a pesar de todo lo que ha pasado, Maribel lo que quiere es unir a la familia, pero creo que anda muy sensible por lo de Julián y miren cómo terminó llorando. Imelda, que la quieres como una hija y que al final parece que su mami no logra entender que tiene dos madres, que no nada más tiene una. Bueno, yo nunca voy a ser su madre, pero sí una persona que la quiere mucho, que la protege y que la va a defender siempre, porque para eso estoy, Julián me dejó en ese lugar de protegerla a ella y de proteger a mi nieto, y algún día entiendo que Imelda está tan joven y tan guapa que va a rehacer su vida y se va a casar, y en todo la voy a apoyar, si Dios me lo permite. De lo otro, pues no hablo de esas cosas. Dicen que la ausencia con el paso del tiempo se aumenta, ¿es así? Sí. Tómame video. Sí, la verdad que sí. Bueno, ya no quiero hablar de su parte. Esta hora de teatro a ti te ha funcionado, ¿no, Maribel? Para un poco distraer la mente y el corazón. Sí, el trabajo me ha ayudado. Muchas gracias. Y ella se ha mostrado tan fuerte en una situación tan difícil, pero es que... Yo lo que siento... En momentos que te quiebran, ¿no? Yo lo que siento es que Maribel no ha tenido ese espacio para su duelo, creo yo. Aunque bueno, yo también viví algo muy cerca con mi madre cuando perdí a mi hermano, y sí está muy cañón. Está muy cañón perder a mi hermano. Y ella pues está obviamente aferrada a Imelda, al niño, al niño. A eso le da tranquilidad, me imagino. A Imelda, pero dicen que conforme pasan los meses, es por lo menos lo que ella me explica, en lugar de encontrar una paz, una tranquilidad, una aceptación, es todo lo contrario. Dicen que hay más dolor, lo extraña más, lo siente más, le pasan más cosas por la mente, por la ausencia, porque ya se está dando cuenta que no está. Entonces ha sido como muy duro para ella, y ella está tratando de salir adelante. Entonces yo creo que lo más cruel que podemos hacer es molestarla en este momento. Bueno, eso es lo que yo iba a mencionar también. Mira, uno es miembro de la prensa, uno quiere hacer preguntas importantes, pero hay un momento donde tú afectas a una persona psicológicamente, una persona que está atravesando una tragedia. Óyeme, sé más humano, no le hagan esas preguntas a Maribel para quebrantarlas. Porque ella se ve bien, porque ella se ve fuerte, se ve bien, yo me imagino que le hacen esa pregunta, pero no se espera que justamente toquen ese botón que ella está tratando de proteger. O sea, ¿cómo se siente? Perdiste a tu hijo, lo extrañas, obvio lo extrañas. Es muy triste, la verdad que sí.